Hoy los convocamos para comentarles, contarles en detalle lo que es el plan integral de cuidado y acompañamiento a los adultos mayores. Es un tema que ayer hablamos en la reunión que hubo con el presidente, el gobernador de la provincia y en videoconferencia con todos los gobernadores del país. Ahí pusimos mucho énfasis todos en la necesidad de cuidar a nuestros adultos mayores, que son los principales grupos de riesgo, que en el caso de contagio son los que más complicaciones tienen, aún con riesgo de vida. Y lo que acordamos es que después cada distrito iba a llevar a la práctica en detalle esta recomendación general o este énfasis general que ponemos en el cuidado de los adultos mayores. Por eso les queríamos contar cómo lo vamos a llevar adelante en la Ciudad de Buenos Aires. Para nosotros va a ser máxima prioridad el cuidado de los adultos mayores. Como dije, a lo largo de la experiencia que se va tomando en todo el mundo son quienes tienen una tasa de mortalidad más alta. Por eso tenemos un plan integral, por eso lo estamos llevando adelante desde hoy mismo. La mejor manera de ayudarlos, de cuidarlos, es que se queden en su casa. O sea, no hay ninguna excusa, ninguna razón que los adultos mayores se queden en su casa. Para eso los vamos a acompañar. Les vamos a brindar asistencia a través de nuestra red de voluntarios, donde tenemos más de 30.000 voluntarios anotados, lo cual es muy emocionante. Tengo tanta solidaridad a gente que te dispuesta a ayudar. Vamos a brindarles asistencia para que no tengan que salir, para que tengan un voluntario a disposición para ir a comprar un alimento, comida, un medicamento, algo de primera necesidad. O incluso para acompañarlos, para llamarlos por teléfono dos, tres veces por día, a ver lo que necesitan. Porque es muy importante, además, mantener y cuidar los vínculos afectivos. En ese caso, además, para alguien que lo necesite, tenemos una red de psicólogos a disposición. Tenemos toda una red de cuidado para que los adultos mayores se queden en su casa. Obviamente no es lo mismo el que vive solo o el que vive en pareja con otro adulto mayor. Ellos si no tienen algún familiar que los ayude, ahí es donde nuestros voluntarios van a estar para acompañarlos. Después tenemos un protocolo de cuidado para aquellos adultos mayores que vivan con una familia, que vivan en familia, con otros que no son adultos mayores, más chicos, cómo se los tiene que cuidar y, en ese caso, aislar dentro de la propia casa. Y después, por supuesto, tenemos un plan más específico para aquellos que viven en situación de vulnerabilidad, que viven en las villas, donde también diferenciamos a aquellos que viven solos de aquellos que viven en familia. Para nuestra red de voluntariado, de apoyo, lanzamos un programa llamado Mayores Cuidados. Como dije, tenemos más de 30.000 inscriptos y se pueden seguir anotando. Ahí redoblo el pedido. Se sigue necesitando voluntarios, porque la verdad que la cantidad de adultos mayores en la ciudad es muy grande. Así que lo que nos pueden ayudar a difundirlo para que se sigan anotando a través del sitio de la ciudad, gente que esté dispuesta y con ganas de colaborar y ayudar, apoyando a uno, a dos, según la disponibilidad de cada uno, a tres adultos mayores solos o parejas de adultos mayores que no tienen familiares para ayudarlos. También en eso nos están ayudando. Hicimos un acuerdo con los encargados de la ciudad, con los encargados de edificio, también para que ayuden. En algunos casos, quienes se voluntarían son propios vecinos. También eso es más fácil, porque viven en el mismo departamento. Ahora, Felipe, por un lado, y después María, van a contar en detalle cómo es el cuidado para cada uno de los distintos grupos. Tenemos, obviamente, un protocolo especial para los que viven en geriátricos. Tenemos todo previsto. Es muy importante que todos cuidemos para que no salgan de sus casas. Yo diría que hay solamente dos excepciones. Una que presentamos el otro día, que es el plan de vacunación. Aprovecho para repetir que a partir de este jueves, a partir de mañana, se lanza el plan de vacunación para aquellos que se atienden en un hospital público. El PAMI tiene su propio cronograma. Se van a vacunar, tienen que ir en forma ordenada, el día que le toca a cada uno, los dividimos por número de documento y por género. Mañana se arranca con aquellos que tienen el DNI que termina en cero y son mujeres. Mañana jueves y el viernes. Y el sábado empiezan los hombres cuyo documento termina en cero. Y después, a partir de ahí, sucesivamente, en el sitio de la ciudad pueden fijarse qué día le toca a cada uno, o llamando al 147. Pero insisto, volviendo a nuestra prioridad de hoy. Los adultos mayores que no salgan a la calle. Está probado, y eso por ahí Fernández lo puede contar un poco mejor, que dos de cada tres personas que se contagian el virus no tienen síntomas. O sea, no tienen ninguna complicación, pero de la misma manera no saben que están enfermos. Con lo cual pueden ser algunos de los que, excepcionalmente, están por la calle y no lo saben. Por eso es tan importante, y es una enfermedad muy contagiosa, por eso es tan importante que los adultos mayores vivan separados, que no entren en contacto con gente que esté por la calle, porque puede tener el virus aún sin saberlo. Lo que se llaman los asintomáticos. Así que yo les agradezco mucho que nos ayuden a difundir esto. De vuelta, nuestro mensaje especial de hoy es para los adultos mayores que se queden en su casa. Más de 70 años, que es la edad donde empieza a crecer más exponencialmente el riesgo de vida, que se queden en su casa. No hay excepciones. Solo para vacunarse, y en el caso que la jubilación la cobran en efectivo y no tengan otra alternativa, es una vez por mes. El resto, no más salidas de ningún tipo, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna excepción. Estamos para cuidarlos. Hay mucha gente en la ciudad, como vimos con los voluntarios, dispuestos a ayudar, pero la mejor manera es con la responsabilidad individual de cada uno de no salir. Tenemos que ser muy, muy enfáticos con esto. Y yo les agradezco muchísimo a todos los voluntarios que se anotaron para ayudar y colaborar con nuestros adultos mayores. Así que muchas gracias. Gracias.